Hoy vamos a sustituir los fluorescentes del plafón por estas luces LED. Son LEDs a rótulos, comprados en una tienda de LEDs online, del que os pondremos abajo donde localizarlos. Y veréis que es un proceso muy sencillo y además vamos a conseguir bajar un montón los consumos. Lo primero es desmontar la tapa, que simplemente hemos de buscar una mosquita aquí por aquí y empujar hacia abajo con un destornillador. Bueno, antes de hacer esto es interesante cortar la luz. Esto que vemos aquí es la instalación actual. Como vemos hay un fluorescente con la electrónica de control. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar todo esto y colocar los LEDs que comentábamos. Vamos a quitar los tornillos del plafón para trabajar con más comodidad. Simplemente con un destornillador, quitamos uno. Así que voy a quitar esto antes de nada. Se quita tirando. Y quitamos el otro tornillo que tenemos por aquí. Aquí, por motivos que desconozco, los tornillos, hay tres tornillos que están colocados en lugares bastante curiosos. En vez de en su sitio. Vamos a terminar con este. Sale bastante porquería de aquí, acumulada por los años. Y lo que vamos a hacer es desconectar estos cables para trabajar cómodamente. Lo que será fácil porque los colores son rojo y negro. El negro con el negro, el rojo con el rojo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar los cables, acordándonos de dónde va cada uno de ellos. Entonces, con un destornillador, quitamos el cable rojo y quitamos el cable negro. Y luego tenemos que quitar esto. Desgraciadamente lleva unos remaches. Como esto no lo voy a montar, vamos a coger, quitamos el soporte del plafón, y luego delicadamente arrancamos esta placa. Y esto a la basura. Vale, pues ya tenemos los cables conectados con unas fichas. Lo único que tenemos que tener cuidado es el rojo con el rojo y el negro, en este caso, con el blanco. Los LEDs llevan detrás un adhesivo. Entonces, simplemente es cuestión de quitarlo y colocarlo aquí de una forma más o menos decente. Que es lo que vamos a hacer ahora. Y con esto ya están colocados. Como son autoadhesivos, los pegamos estratégicamente, y luego un poquito de cinta aislante podemos colocar los cables. Son LEDs de 12 voltios, por tanto los podemos conectar directamente, y vamos a ver después que dan prácticamente la misma luz que el fluorescente que había antes. Bueno, vamos a probar si funciona. Perfecto. Y ahora simplemente vamos a volver a colocar esto que va a presión. Y listo.